¡Vamos ya la gente de Cotavos de BSD! ¡Que llegamos a su fiesta del fin de año! ¡Felicidades por todos los premios logrados! ¡Que venga el más sencillo que la audiencia! ¡Que sigan disfrutando! ¡Que sigan girando! ¡Que sigan girando volando! ¡Aquí lleva todo el trance a la pantalla para que nosotros nos podamos disfrutar! ¡Qué felicidad! ¡Muchísimas gracias! ¡Arrastramos el show en vivo! ¡De la banda número uno del dance latino! ¡En esta sub fiesta! ¡Ruiza y se vive! ¡El show en vivo! ¡De Cállate! ¡Esto dice! ¡Fuerte un aplauso para recibir! ¡A Rosa Morena! ¡Fuerte un aplauso para recibir! ¡A Mario Piedra! ¡Fuerte un aplauso para toda la banda para el dance latino! ¡En esta sub fiesta! ¡En esta sub fiesta de... ¡Fuerte un aplauso para el dance latino! ¡En este canto de la fin de año! ¡Que se vive! ¡Y se disfruta! ¡Mario Piedra! ¡Mario Piedra! ¡Fuerte un aplauso para recibir! ¡Fuerte un aplauso para recibir! ¡Ah Super! ¡Fuerte un aplauso para recibir! ¡Fuerte un aplauso para recibir! ¡Garifuerte un aplauso para recibir! Un, dos, 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 dos. Un, dos, 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 dos. Buenas noches. ¡Mirad, palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, esos! Reaktiva para los nexicos. A la panas, reaktiva para los nexicos. ¡Vamos a comenzar con el temita que nos llama! ¡Morra, muy! Que debe ser muy conocido a todos ustedes. Y nos será así, de esta manera. ¡En su fiesta! ¡Morra, muy! ¡Morra, muy! ¡Morra, muy! ¡Morra, muy! ¡Morra, muy! ¡En su fiesta! y el que no hace palma lo hizo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! Mi corazón está llorando por ti ¡Arriba, arriba! Están volando, me da todo el mejor Lo enganchando Y va a ir gustando los 30 y los 30 La mano del cargantito La mano del cargantito La mano del cargantito La mano del cargantito Y dice Hola 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 Gracias.